Pero la calidad yo creo que va a seguir siendo la misma para que nos siga dando lugar a buscar los 30 mil pesos. Yo creo que puede bajar de producción, si es cierto, porque denlo por hecho que mucho del frijol se va a desgranar, pero podemos eso recuperarlo en precio. Gracias.